Y yo no te necesito Yo sin ti no puedo estar Quiero que estemos juntitos Como solemos estar No te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Y me tiene mal, y me tiene mal Te juro que esa nena si me tiene mal Ahora ni siquiera yo puedo pensar En otra cosa que no sea su caminar Y me tiene mal, y me tiene mal Te juro que esa nena si me tiene mal Ahora ni siquiera yo puedo pensar En otra cosa que no sea su caminar Y eso me tiene tan bobo Pero está bien No sé qué le puedo hacer Todavía no me alteraré Y aún tengo tiempo para pensar bien Cómo hacer para que venga conmigo Que no me vea como otro maldito amigo Que el tiempo sin verna me tiene podrido Y allá no me siento mejor ni tranquilo Hay fucking destino, me tiene jodido Solo pienso en ella, me siento perdido Me importa un comino, que el mundo hoy lo vivo Si por ella tiraste un fernet de litro Ay, no puedo entender Me tiene muy mal con ese poder Ay, cuando me miras yo no sé qué hacer Me pongo colorado a los tomates Que, que, yo Ey, nena, te necesito Ey, yo sin ti no puedo estar Quiero que estemos juntitos Como solemos estar No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Que, yo Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Y me tiene mal Y me tiene mal Te juro que esa nena si me tiene mal Ahora ni siquiera yo puedo pensar En otra cosa que no sea su caminar Y me tiene mal Y me tiene mal Te juro que esa nena si me tiene mal Ahora ni siquiera yo puedo pensar En otra cosa que no sea su caminar Aprendí todo tu libro Tu gusto preferido Para cuando llame Suena entretenido No quiero que nadie Me quite lo mío Quiero que me calme Con solo un besito Que estemos tranquilos A pesar del ruido Que existe en la calle Y todo ese lío ¿Qué le voy a hacer? Sé que me gustó Sin tener varitas Esa chica me hechizó Y yo un sangre sucia Que no sabe magia Tendrá rayos láser Porque mira y mata Con lo que camina Le hace falta capa Es una heroína Pero a nadie salva Te duermo tranquilo A pesar del ruido Que existe en la calle Y todo ese lío ¿Qué le voy a hacer? Sé que me gustó Sin tener varitas Esa chica me hechizó Y yo un sangre sucia Que no sabe magia Tendrá rayos láser Porque mira y mata Con lo que camina Le hace falta capa Es una heroína Pero a nadie salva Ey yo Ey nena te necesito Yo sin ti no puedo estar Quiero que estemos juntitos Como solemos estar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Yo Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Y me tiene mal Y me tiene mal Te juro que esa nena Si me tiene mal Ahora ni siquiera Yo puedo pensar En otra cosa Que no sea su caminar Yeah, yeah, yeah No te puedo olvidar Whalen a losolanos